Hola, buen día. Bueno, 7 grados, dice el Cicelco, la temperatura en la tele son las 4 grados, son las 5 de la mañana, estamos saliendo de la cochera con la Musso, esto se lo dedico a la gente del Club Musso, nos vamos a ver si podemos entrar a Castelli luego de una tormenta a pescar, en la laguna me voy con mi amigo Gustavo, vamos a ver qué pasa, ahora después les contamos. Bueno, 31 de Agosto, último día para el Pesjerrey, 5 de la mañana, hace 4 grados, estoy yendo a buscar a Gustavo a la casa, los otros muchachos del grupo no pudieron venir, por circunstancias personales, así que vamos a tratar de hacer una pesca con Gustavo, dedicársela a ellos, que siempre nos acompañan, estamos yendo por, cruzando la plata, lo levanto a Gustavo, ya llega hoy y nos vamos para Altos Verde, así que vamos a probar suerte. Bueno, espectacular la entrada a la laguna Altos Verde, hace mucho, mucho, frío, 4 grados, según el indicador acá, pero hay poco viento y bueno, no nos vamos a chicar, después les mostramos, cuando lleguemos a 10 pescados cada uno, les mostramos los pescados. Bueno, nos estamos recagando de frío, pero impecable el día, la verdad, todo sequito, Sarna con gusto nos pica congelado, mate y caña. Recién tiramos igual. Acá vamos, claro, recién tiramos, con cañaveral, estamos solos en el medio de la nada, no hay nadie, acá en Castel, a 4 grados hace, estamos bien abrigados, pero, papá, te lo regalo. Bueno Gustavo, a ver si sacamos el primero, vamos a ver qué pasa. Qué matungazo, a ver, levantá ese coso que lo tenemos que fotografiar, qué hermoso matunga, qué lindo Gustavo, a verlo, pero eso es, pará, eso es, no, 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 es inmenso, es inmenso, tremendo. Uhhh, ahora lo hago, ahora lo hago, ahora lo hago, poison, apuento lo que hago. Voy a dejarlo un poquito, con la disciplina sin test animal. Qué trae, Pablito? Mirá, mirá qué pescado. Uhhh, está bien, es más largo. Mirá lo que se. mirá lo que es este pescado no, 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 mirá acercatelo, acercatelo para que veas no, mirá lo que es este pescado mirá mirá la boca mirá la boca y mirá me entra el dedo gordo entiendo no, no, no es tremendo que pedazo de ve hermoso son todos así acá muy bueno casi me llevo a la cara bueno, no para no para que va a hacer linda linea esa esa linea esta linea terrible me va me tiene que verlo acá si, tiene que verlo acá nadie sabe como como son las medidas nada se llama linea quebrada no te hice yo linea quebrada si mirá que pescado mirá que pescado tremendo tremendo pejarril parece no, no, no te entra en la mano terrible bueno, vamos bien no, no, que es esto no, 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 no esto no no, no, que es uno pero eso es tremendo 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 nunca vi pescado tan grande a ver, acercatelo al cuerpo no, no, medio tórax jajaja, impresionante dios mio, que fritanga con ganzi esta noche bien, eh mirá al lado del pie tuyo impresionante no, no me cierro la mano ni cuando meo siento eso que grande felicitaciones impresionante de vuelta Pablito no para de sacar, eh es una locura que barro hace la rata me lo pescaba así bueno vamos a ir moviendo otro matungo tremendo albinos este parece mira que pedazo de tu carrera están podridos acá en tu carrera no, no, es emocionante la verdad va, hasta que hora va a filetear hoy eh parece que voy a correr acá allá esta línea que hiciste terrible, eh terrible no, no, impresionante 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 si, no pero paramos de pescar un poco para almorzar no sacamos la caña que trajimos ah, mirá vos sanguchito de milanesa bueno, buen provecho Gustavo vamos a comer vamos a picar algo esto es todo lo que pescamos hasta ahora 4 de la tarde 4 de la tarde pero son todo matungo terrible miden 40 cm y cuánto pesa cada uno? 800 cm bueno espectacular bueno terminamos la jornada de pesca Gustavo que grande Pablito terrible un estrago está todo plasmado en las imágenes solito acá no hay nadie los únicos boludos que vinimos a la laguna entramos y pescamos así que nos vemos la próxima con otro videito con los amigos de pesca con los amigos de los con los amigos de los Gracias por ver el video.